La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 6 de junio del 2023, martes de la novena semana del tiempo ordinario. Memoria libre de San Norberto, obispo, común de santos pastores, tomado del salterio correspondiente al martes de la primera semana. San Norberto nació alrededor del año 1080 en Renania. Canónigo de la Catedral de Colonia, una vez convertido de su vida mundana, se sujetó a la disciplina regular y fue ordenado sacerdote el año 1115. Se entregó al apostolado y a la predicación, principalmente en Francia y Alemania. Junto con un grupo de compañeros, puso los fundamentos de la orden premonstratense y fundó algunos monasterios. San Norberto, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo Antífona del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia, Dios de Jacob Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo Portones, alzad los vinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el Rey de la Gloria Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo Portones, alzad los vinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el Rey de la Gloria Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo Himno, puerta de Dios en el redil humano Fue Cristo el buen Pastor que al mundo vino Glorioso va delante del rebaño Guiando su marchar por buen camino Madero de la Cruz es su callado Su voz es la verdad que a todos llama Su amor es el del Padre que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama Pastores del Señor son sus ungidos Nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único Pastor, siervos amados La Cruz de su Señor es su callado La voz de su verdad es su llamada Los pastos de su amor, fecundo Prado son vida del Señor que nos es dada Amén El Señor hará justicia a los pobres Antífona del Salmo 9 Primera estrofa ¿Por qué te quedas lejos Señor y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado El malvado se gloría de su ambición El codicioso blasfema y desprecia al Señor El malvado dice con insolencia No hay Dios que me pida cuentas La intriga vicia siempre su conducta Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales Piensa No vacilaré Nunca jamás seré desgraciado Su boca está llena de maldiciones De engaños y de fraudes Su lengua encubre maldad y opresión En el zaguán se sienta al acecho Para matar a escondidas al inocente Sus ojos espían al pobre Acecha en su escondrijo Como león en su guarida Acecha al desgraciado para robarle Arrastrándolo a sus redes Se agacha y se encoge Y con violencia cae sobre el indefenso Piensa Dios lo olvida Se tapa la cara para no enterarse Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará justicia a los pobres Tu Señor ves las penas y los trabajos Antífona del Salmo 9 Segunda estrofa Levántate Señor Extiende tu mano No te olvides de los humildes Porque ha de despreciar a Dios el malvado Pensando que no le pedirá cuentas Pero tú sabes las penas y los trabajos Tú miras y los tomas en tus manos A ti se encomienda el pobre Tú socorres al huérfano Rompele el brazo al malvado Pídele cuentas de su maldad Y que desaparezca El Señor reinará eternamente Y los gentiles desaparecerán de su tierra Señor Tú escuchas los deseos de los humildes Les prestas oído y los animas Tú defiendes al huérfano y al desvalido Que el hombre hecho de tierra No vuelva a sembrar su terror Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú Señor Ves las penas y los trabajos Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata refinada siete veces Antífona del Salmo 11 Sálvanos Señor Que se acaban los buenos Que desaparece la lealtad entre los hombres No hacen más que mentir a su prójimo Hablan con labios embusteros Y con doblez de corazón Extirpe el Señor Los labios embusteros Y la lengua fanfarrona de los que dicen La lengua es nuestra fuerza Nuestros labios nos defienden ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde Por la opresión del humilde Por el gemido del pobre Yo me levantaré Y pondré a salvo al que lo ansía Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata limpia de ganga Refinada siete veces Tú nos guardarás Señor Nos librarás para siempre de esa gente De los malvados que merodean Para chupar como sanguijuelas Sangre humana Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Las palabras del Señor Son palabras auténticas Como plata refinada siete veces El Señor hace caminar a los humildes Con rectitud Enseña su camino a los humildes Primera lectura De la carta del apóstol Santiago Capítulo 3 Versículos del 1 al 12 Moderación en el uso de la lengua Hermanos No os constituyáis muchos en maestros Hermanos míos Pues sabemos que nosotros Recibiremos una sentencia Más severa Porque todos faltamos a menudo Si a alguien no falta en el hablar Ese es un hombre perfecto Capaz de controlar también todo su cuerpo A los caballos les metemos el freno en la boca Para que ellos nos obedezcan Y así dirigimos a todo el animal Fijaos también que los barcos Siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios Se dirigen con un timón pequeñísimo Por donde el piloto quiere navegar Lo mismo pasa con la lengua Es un órgano pequeño Pero alardea de grandezas Mirad Una chispa insignificante Puede incendiar todo un bosque También la lengua es fuego Un mundo de iniquidad Entre nuestros miembros La lengua es la que contamina a la persona entera Y va quemando el curso de la existencia Pero ella es quemada a su vez Por la jena Pues toda clase de fieras y pájaros De reptiles y bestias marinas Pueden ser domadas Y de hecho Lo han sido por el hombre En cambio La lengua nadie puede domarla Es un mal incansable Cargado de veneno mortal Con ella bendecimos al Señor y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Creados a semejanza de Dios De la misma boca Sale bendición y maldición Eso no puede ser así Eso no puede ser así Hermanos míos ¿Acaso da una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? Es que puede una higuera hermanos míos Dar aceitunas o una parra higos Pues tampoco un manantial salobre Puede dar agua dulce Quien no peca en sus palabras Es hombre perfecto Que puede poner freno a toda su persona En el mucho hablar No faltará pecado El que frena sus labios es sensato Que puede poner freno a toda su persona Lectura patrística De un autor anónimo De la vida de San Norberto Obispo Las palabras entrecomilladas Provienen de diversas fuentes de la época Grande entre los grandes Y exiguo entre los pequeños Norberto es contado con toda razón Entre los que más eficazmente Contribuyeron a la reforma gregoriana Él, en efecto, quiso antes que nada Formar un clero entregado a una vida Genuinamente evangélica Y a la vez apostólica Casto y pobre Que aceptara a la vez la vestidura Y el ornato del hombre nuevo Lo primero en el hábito religioso Lo segundo en la dignidad de su sacerdocio Y que se preocupara De seguir las enseñanzas de la Sagrada Escritura Y de tener a Cristo por guía Acostumbraba a recomendar a este clero Tres cosas En el altar y en los divinos oficios De coro En el capítulo Enmienda de las desviaciones y negligencias Con respecto a los pobres Atenciones y hospitalidad A los sacerdotes que en la comunidad Hacían las veces de los apóstoles Les agregó tal multitud de fieles laicos Y de mujeres A imitación de la iglesia primitiva Que muchos aseguraban Que nadie Desde el tiempo de los apóstoles Había podido adquirir para Cristo En tan breve espacio de tiempo Y con la formación que Él les daba Semejante cantidad de personas Que procurasen seguir Una vida de perfección Cuando lo nombraron obispo Encomendó a sus hermanos de religión La evangelización de los vendos Además Se esforzó en la reforma Del clero de su diócesis A pesar de la turbación y conmoción Que esto causó en el pueblo Finalmente Su principal preocupación Fue consolidar Y aumentar La armonía entre la santa sede Y el imperio Guardando sin embargo Intacta la libertad En cuanto a los nombramientos Eclesiásticos Lo que le valió Estas palabras Que le escribió El Papa Inocencio II La santa sede Se felicita de todo corazón De tener un hijo Tan devoto como tú El emperador Por su parte Lo nombró Gran canciller Del imperio Todo esto Lo hizo movido Por la fuerza Que le daba su fe En Norberto Decían Destaca la fe Como en Bernardo De Claraval La caridad También se distinguió Por la amabilidad De su trato Ya que Grande entre los grandes Y exiguo Entre los pequeños Con todo se mostraba Afable Asimismo Era notable Su elocuencia Palabra De Dios Llena de fuego Que quemaba Los vicios Estimulaba Las virtudes Enriquecía Con su sabiduría A las almas Bien dispuestas Ya que su valiente Predicación Era fruto De una Meditación Asidua Y contemplativa De las cosas Divinas Proclama la palabra Insiste a tiempo Y a destiempo Reprende Reprocha Exhorta Con toda paciencia Y deseo De instruir Soporta Lo adverso Cumple tu tarea De evangelizador Ten cuidado Del rebaño Que el Espíritu Santo Te ha encargado Guardar Como pastor De la iglesia De Dios Soporta Lo adverso Cumple tu tarea De evangelizador Oremos Señor Tu hiciste Del obispo San Norberto Un pastor Admirable De tu iglesia Por su espíritu De oración Y su celo Apostólico Te rogamos Que por su intercesión Tu pueblo Encuentre siempre Pastores Ejemplares Que lo conduzcan A la salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén 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 Amén